Homer Simpson, ¿a ti te molesta que los de LATAM llamen a Homer Homero? Pelapelo. ¿Y de qué curras? Yo hago piscina. Solo te queda un día de vida. ¿Qué harías? Echabas de una ciudad, tipo GTA. Venía todos los coches enfilados. Claro, así me recuerdan. ¿Pero qué te recuerdan si no hay nadie más en la tierra? Solo quedas tú y es tu último día. Pues nada, una p*** voy a dormir. Una p*** con la puerta abierta. ¿Y qué ciudad sería? Sevilla mismo. Que yo vivo en Sevilla. Me sugo a la p***. Homer Simpson, ¿qué pasa, tío? Otra vez tú. ¿Cómo, cómo? Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Alargarme los miembros. Como el hipespogache. ¿Pero para qué? Si, por ejemplo, estoy en el sofá sentado y me apetece algo de frigorífico, no me tengo ni que levantar. Alargo la mano. ¿Y si no hubieses sido constructor de piscinas, qué te hubiese gustado ser? Constructor de jacuzzi. Tu pasión es construir cosas que contengan agua, ¿no? El rey de los inoboros. ¿Quieres que llame a mi padre? Si le me he echado a un amigo, ahora mismo daría el brazo por él. Hola. Hola, papá. ¿Qué tal? Solo comentarte que he hecho un amigo que es constructor de piscinas. Ah, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Yo si fuera tu padre diría, qué niño más raro he criado.